A simple vista estas muñecas, conocidas como Luuk Teb, ángeles infantiles en tailandés, parecen normales, pero para los tailandeses se han convertido en sus nuevos amuletos. Ropa para niñas, comida real y hasta collares y pulseras de oro. Nada es suficiente para complacer a estas pequeñas. Sus dueños las adquieren bajo la creencia de que traen buena suerte. Una afición que puede alcanzar precios muy altos dependiendo de los materiales con los que estén fabricadas. Esta mujer tailandesa asegura que ha mejorado su negocio gracias a estos seres inanimados con supuestos poderes sobrenaturales. Me ha ayudado en muchas cosas. A veces cuando quiero algo o cuando pido los números ganadores de la lotería y a veces tengo los últimos dos o tres números. Estos ángeles infantiles causan furor en el país asiático. Tanto que hasta una compañía aérea ha permitido que se reserven asientos especialmente para ellos, con la posibilidad de pedirles comida y bebida para que acompañen a sus dueños durante el vuelo. También acuden con su look-tep a restaurantes, lo que ha ocasionado algún que otro malentendido por pedir comida que nadie termina. Los devotos de esta fiebre salen a pasear con sus muñecas, una vez vestidas y arregladas, para reunirse con otros aficionados y disfrutar juntos de esta peculiar afición.